El referente para este combate, el referente para este partido, Big Draculich. En la esquina roja, con pantalón verde, pesando 130 libras. En el red corner, Grand College Show, con un récord profesional de 30 combates ganados, 15 perdidas, 3 empates, 14 ganadas por knockout. El récord profesional, 30 ganado, 15 perdidas, 3 empates, 14 ganadas por knockout. En la esquina azul, con pantalón negros, pesando 127 libras. In the blue corner, Black College Jones, weighting 127 pounds, con un récord profesional de 34 combates, dos pérdidas, 26 ganadas por knockout, de profesional récord, 34 bouts, 2 lost, 26 wins por knockout, de Ciudad de México, México, Juan Manuel Márquez. Bueno, tiene buen pulmón, Juan Vargas. Sin lugar a dudas, le pone muchas ganas, igual que los peleadores que ahora se presentan con Big Draculich para las últimas instrucciones. No hay ninguna pregunta de ambas esquinas, así que vamos a conocer el quién es quién de este combate pactado a 10 asaltos en los pesos pluma. Juan Manuel Márquez, 4 años mayor que Baby Llorona, que tiene más experiencia, 48 combates en el peso, 3 libras de más, para el filipino, en la estatura y en el alcance, dos pulgadas y una pulgada respectivamente, de ventaja para el capitalino mexicano, Juan Manuel Márquez. Los goles vienen después de una hora de boxeo, pero por el momento suena el campanazo inicial aquí en el Hotel Peppermerell de Reno, Nevada, con Juan Manuel Márquez, clasificado número 2 en el Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación, y número 4 de la OMB, buscando vencer a Baby Llorona Jr. para seguir en ascenso en las clasificaciones y disputar nuevamente el título mundial de guardia surde vestiendo los pantaloncillos verdes. Ese es el hombre que es monarca, filipino de las 126 libras, el peso pluma. Así es Baby Llorona Jr., porque su padre era un gran boxeador en los pesos mosca en los años de los 60's, Baby Llorona Sr. Este filipino tuvo problemas el día de ayer en la báscula, dio las 130 libras en la categoría de las 126, pero se pusieron de acuerdo, la esquina de Juan Manuel Márquez dijo que no había problema, que podía pesar hasta las 140 libras, y aún así pensaba llevarse la victoria ya a la capital mexicana. Juan Manuel Márquez es un hombre sumamente confiado, un peleador cuyo único revés, además de su primer combate que fue por descalificación, fue una disputada decisión frente a Freddy Norwood, cuando disputó el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, que por lo cierto ahora ostenta Derek Gainer, Derek Smoke Gainer. Eso fue en septiembre 11 de 1999, así es que desde ese entonces ha llevado a cabo 5 combates, y todos los ha ganado los últimos 3 por la vía del cloroformo, gracias a un excelente trabajo del cuerpo, como veíamos ahí que intentaba atacar con el gancho de derecha. Así es Baby Lorona por su parte, a pesar de que tiene 15 victorias, perdón, 15 derrotas, solamente 2 ha sido por la vía del cloroformo, las demás se las ha llevado a la distancia, así es que realmente esperamos que le dé una tremenda pelea al mexicano Juan Manuel Márquez. Hay que destacar que Baby Lorona es el campeón de las Filipinas de las 126 libras. Pero ahí se está comiendo mucho cuero, porque Juan Manuel Márquez ya está tirando con mucha velocidad, y con suma precisión al rostro y al cuerpo de Baby Lorona. En su última actuación de Juan Manuel Márquez, lo vimos en forma impresionante llevarse el triunfo sobre Sean Fletcher, en un combate que presenciamos en el solo boxeo, aquí también en Reno, Nevada. Un ataque incesante al cuerpo con mucha velocidad, cuando veíamos que traía el pelo rubio por haber perdido una apuesta, cuando América enfrentó a Monterrey. Y hablando de América, un poco más adelante, después de solo boxeo, viene precisamente el partido de las Águilas de la América, Bam Bam Zamorano, en contra de los Pumas de la UNAM. Así que no se desespere, si usted está esperando el fútbol mexicano, por supuesto lo tenemos aquí en Univision, solamente un poquito más tarde, por la cuestión del horario especial de primavera. Quedan 10 segundos a este primer asalto, mucho estudio entre estos dos peleadores, Juan Manuel Márquez sacó más las manos, pero Baby Lorona intentando robar el round, al finalizar este primer asalto, aquí en solo boxeo. Con realmente un asalto de mucha precaución para el filipino, Baby Lorona tiró pocos golpes, fue un poquito más la agresión del mexicano Juan Manuel Márquez, que tiene ahí, por supuesto, en su esquina, a Ignacio Beristain. Y no se desespere, porque a continuación, cuando concluya solo boxeo, tendremos fútbol Liga Mexicana, Alejandro Glaría, que no se lo pierda. Dos boxeadores excelentes, cabezadores, y precisamente estábamos viendo esos goles, anotados de cabeza de Bam Bam Zamorano y Alejandro Glaría. Estamos ahora aquí en la esquina de Juan Manuel Márquez. Con Nacho Beristain, capitanino, por cierto, es el que le está brindando las últimas instrucciones a su pupilo, cuando está todo listo para el arranque del segundo asalto. El primero fue completamente de estudio, ya desde el segundo para adelante, comienza la acción de verdad, va a comenzar los fuegos artificiales. Baby Lorona nos dice que es un boxeador que tira muchos golpes. En el primer asalto no se vio así, estuvo midiendo a su contrincante, hay que recordar que tiene una pulgada de menos, pero está tratando de entrar por adentro de la guardia del mexicano, Juan Manuel Márquez. Y Juan Manuel Márquez es un peleador que siempre va de menos a más, aunque en su carrera profesional sí tiene knockouts tempraneros, tres en el primer asalto, cuatro en el segundo, pero en el octavo es cuando también tiene cuatro, así es que sumamente bien entrenado. Don Nacho Beristain lo hace trabajar mucho en la condición física, en lo boxístico, en lo táctico, es un peleador muy sólido, así es que bien te puede noquear rápidamente, o te puede desgastar físicamente. Promedio de rounds por combate 6.2 para Juan Manuel Márquez. 7.4 para Baby Lorona. Y hablando del mexicano, Juan Manuel Márquez es de los pocos boxeadores que yo veo en su récord que tiene un knockout en cada uno de los asaltos. Tiene knockouts en el primero, segundo, hasta el décimo, segundo asalto. Y eso habla bien de su condición física, del trabajo que sabe hacer sobre el cuadrilátero, porque bien comentábamos, le puede destruir con un golpe o demolerte a lo largo de una contienda. Y es lo que está haciendo aquí con Baby Lorona, que está asimilando bien los golpes. El jab de izquierda trabajando como pistón y Juan Manuel Márquez estudiando bien a su contrincante que parece estar buscando el contragolpe. No está la iniciativa Baby Lorona, pero también dejar que Juan Manuel Márquez te gane el primer golpe tampoco puede ser buena táctica. Así es Baby Lorona de guardia zurda. Su mano fuerte. Él está esperando que la pelea adentro, él está esperando el contragolpe por parte de Juan Manuel Márquez, pero muy cauteloso el mexicano. Mantiene la mano derecha arriba, pero ahí excelente gancho. Se lo conectó bien a la boca del estómago. Ahí tiene trastabillando a Baby Lorona. Un upper cut de derecha a la mandíbula. Y viene la cuenta de protección a los 50 segundos de este segundo asalto. Está sumamente lastimado Baby Lorona. La cuenta llega a 7. Tiene que tomar un paso al frente para dejar saber a Draculich que puede seguir. Y bien decíamos, Juan Manuel Márquez tiene dinamita en los puños. Tiene medido y tiene 30 segundos para liquidar la contienda. Si así lo desea, ráfaga nuevamente de upper cut por parte de Juan Manuel Márquez. En este segundo asalto, Juan Manuel Márquez tiene 4 knockouts. A una vez más va a visitar la lona Baby Lorona. Recuerde que las reglas de la Comisión Atlética de Nevada indica que hay regla de 3 caídas. 7, 8, 9, 9, no se puede levantar. Y se termina el combate. Victoria por knockout para el mexicano Juan Manuel Márquez. En el segundo asalto faltaban solamente unos 10 segundos para que se terminara este combate. Y de esta forma Juan Manuel Márquez llega a 35 victorias, 27 de ellas por la vía del cloroformo. Todo inició Ricardo con ese gancho de derecha a la zona blanda y después el upper cut a la mandíbula. Y ahí fue el principio del fin. Cuando estuvo, después de haberse incorporado Baby Lorona, se fue a buscar refugio en las cuerdas. Sin embargo, ahí fue donde lo hizo blanco fijo Juan Manuel Márquez, acabando con este valiente peleador, campeón de las Filipinas, pero que hoy se topó con un peleador sumamente duro. Con técnicamente una base muy fuerte y con potencia en ambas manos. Y por eso Baby Lorona ahora se regresa a las Filipinas con otra derrota en su foja. Pero no tiene nada de qué avergonzarse porque Juan Manuel Márquez es un peleador de primer nivel. Pero fíjate Bernie, realmente se ve la frustración en el rostro de Baby Lorona porque después de esa derrota y fue precisamente como estabas comentando, el castigo al cuerpo que le estaba dando el mexicano. Fue demasiado, no se pudo incorporar. Después de ese segundo knockdown, este filipino, el campeón de las Filipinas, realmente Juan Manuel Márquez se va para mucho más en este año de 2001. Hacemos una pausa y regresamos con el tiempo oficial aquí en Solo Boxeo. Aquí en el Hotel y Casino Peppermill de Reno, Nevada donde Juan Manuel Márquez se llevó una impresionante victoria por knockout. Extraoficialmente, Valvoline le trae la tarjeta extraoficial. Teníamos adelante a Juan Manuel Márquez, 10-9 en el primer asalto y 10-7 por las dos caídas, o sea, 20 a 16, pero no se tuvo que recurrir a la tarjeta de los jueces porque Juan Manuel Márquez fue impresionante en knockout. Otro Juan, pero Vargas es el que nos tiene el tiempo oficial del triunfo. Así es que el triunfo fue para Juan Manuel. Los jueces, the judge.